Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Aleluya Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo grita Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú, vas a hablar. ¡Todos juntos! Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, no existen los niñes, Cristo eres increíble. Oh, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble. Oh, mi Dios, solo tú, solo tú. Cuando tienen un Dios increíble aquí, su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble, le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. Uno, dos y tres, ¡enri! Uno, dos y tres, ¡enri! Uno, dos y tres, ¡enri! ¡Fuera que invita! ¡Fuera que invita! Eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, inflexible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble Que alguien grite